Porque roberás al tanto ¡Vamos, compañeros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! 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 ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, compañeros! 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 Suárez, 33 días de paro, donde el intendente en pleno conflicto se tomó un avión y se fue a Miami dejando a los trabajadores desamparados. Eso es lo que hacen ellos con nosotros. Eso es lo que dicen administrar. Cuando la plata sobra, no nos alcanza. Pero cuando la plata no sobra, porque ellos administran mal, las consecuencias las pagamos los trabajadores municipales de la provincia y de la nación. Abre una, abre una, abre una, abre una, abre una, abre una. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!